Bueno, ya, a ver si podemos empezar, yo creo que ya estamos prácticamente llenos, vamos a empezar. Buenas noches, en primer lugar, gracias por venir a este acto, este primer encuentro de Foro Cívico de Chipiona. Es primero de uno de tantos, esperemos que sea de uno de tantos, en este tipo de encuentros, tertulias, como lo queramos llamar, pues vamos a invitar a una persona relevante de la localidad a efectos de debatir sobre temas de interés público. Como no puede ser de otra forma, el primer invitado de este primer encuentro de Foro Cívico, no puede ser otro que Antonio Peñizquierda, alcalde de Chipiona. Gracias por venir, Antonio. También, por supuesto, gracias por venir a todos ustedes. Y la mecánica de este acto es muy sencilla, o muy sencilla y muy complicada, porque yo aquí tengo bastantes cuestiones. Entonces, eso se trata de hacer un acto interactivo, es decir, que los asistentes intervengan en el mismo y que planteen la pregunta al invitado, que en este caso es el señor alcalde de Chipiona. Yo pensaba iniciar el acto, iniciar un poquito, plantear la cuestión, pero yo es que estoy viendo aquí preguntas muy interesantes que incluso me podrían servir para eso, para iniciar el acto. Y yo me gustaría que las personas que voy leyendo, pues hicieran su pregunta, como van todos más o menos referidas al mismo tema, pues Antonio las irá respondiendo. Y bueno, ya iniciaremos un poquito el debate. Si alguno quiere preguntar algo o quiere plantear alguna cuestión sobre la que se va a preguntar al alcalde, pues es libre de hacerlo. Siempre, por supuesto, con correspondiente orden y concierto, más que nada, para no hacer de este acto algo desordenado y que todos nos enteremos de todo. Pues a mí me gustaría que tanto Eduardo Bueno Valdés pueda plantear su pregunta. Estoy aquí en el capítulo de la Junta Municipal de Vela y la pregunta mía consiste en que me intriga. Ustedes llevan un programa de gobierno, un proyecto de esta ejecuta en la empresa de la legislatura que nosotros mismos muy interesante y estamos escuchando y no sé a aquel público, la situación en la que os habéis encontrado en el tratamiento, ahora está. Entonces nos preocupa, el colectivo que yo represento nos preocupa en cómo afectará eso en la hoja de fruta que traéis trozada. Porque lo que traéis no os gustaba. Pero como estáis comentando, que la situación es caótica, tal y cual, si vais a mantener a la hoja de fruta o cómo va a afectar. Es sencillo. Sí, un pregunto, voy a plantear. Manuel Monge Lorenzo, por favor, puede plantear su pelea con la cámara. Mi pregunta, la tenía para preguntar. En el marco de la situación económica general y del Ayuntamiento de Chistema en particular, pues teniendo en cuenta también que el equipo de gobierno se encuentra en minoría, quería preguntar cómo afronta el equipo de gobierno actual los nuevos presupuestos municipales que se reciben. Manuel Ávila, la similar cuestión, ¿no? Sí, es lo mismo. Vale. No, yo creo que también si se colaborará próximamente los presupuestos para el 2012 y si habrá recortes dentro de este presupuesto nuevo. ¿Y Benjamín Cabeza Durán? Hola, buenas noches. Yo le he dado preguntas más o menos de lo que la pregunta ahora es. A quien quiere cambiar la pregunta, le voy a preguntar qué propuestas están moviéndose para acabar, ¿cómo es para la situación? Incluso yo aquí también podría incluir la de María del Mar Rosa López, un tema de impuestos, y para realizar su vida de impuestos, lo que va relacionada con presupuestos. Y bueno, yo creo que ya tenemos materia, ¿no? Ya tenemos materia para comenzar. Bueno, yo primero que nada quiero dar las gracias, sobre todo por permitirme estar aquí en un foro donde realmente se vive lo que es la política local, donde se puede vivir la situación que tenemos en este pueblo. Yo creo que hace unos minutos hacía la presentación de un encuentro de asociaciones que llevaba a cabo la delegación de participación, o la delegada de participación más bien, la que, bueno, pues comentaba que un ayuntamiento, un pueblo, no lo lleva una persona ni lo lleva un equipo de gobierno, sino que somos todos los ciudadanos los que tenemos que participar de ello y que tenemos que ser todos los ciudadanos los que empujemos para que las cosas salgan adelante. Les comentaba también, le hacía un recordatorio, yo decía, nuestro lema de campaña era un lema muy especial, en el que, en el sentido de que nosotros intentábamos vender un lema de campaña en el que decíamos, juntos podemos, porque realmente no sabíamos de la situación que existe actualmente en el ayuntamiento de Chipiona, o en el pueblo de Chipiona, pero así éramos conscientes de que la situación no estaba bien y que nos íbamos a encontrar por una situación realmente complicada, ¿no? Pues con esta pequeña introducción, pues claro, primero que nada agradeceros, agradeceros el que me permitáis estar aquí con ustedes y, segundo, que me dediquéis ustedes el tiempo a mí, no yo a ustedes, porque realmente yo no os lo estoy dedicando, son ustedes los que me estáis dando, primero, la posibilidad de daros a conocer cuál es la situación real de nuestro pueblo y, segundo, qué iniciativas o qué programas o qué proyectos tenemos en mente para seguir adelante y para poder sacar este pueblo de la situación en la que se encuentra. Y lo más importante es que con la participación de ustedes, seguramente al final, pues vamos a encontrar, pues, líneas, vías para posibles soluciones que lo más seguro es que muchas de ellas, pues, ni siquiera se nos haya pasado por la cabeza. Y un equipo de gobierno lo conforman, pues, ocho, diez, quince, veinte personas, las que sean, pero al final estamos hablando de un número limitado. En el momento en el que nos encontramos en un foro de estas características donde hay gente que les preocupa a su pueblo, que les preocupa el día a día, que les preocupa la política, que les preocupa la situación que se encuentra en su ciudad, pues, evidentemente, podemos encontrar, pues, muchas más posibilidades de poder encontrar soluciones, ¿no? Y dicho esto, entramos ya de lleno un poco en lo que son las preguntas. Había una pregunta que me decía, bueno, había un programa que planteaba el Partido Popular de cara a las elecciones municipales que parecía interesante, pero que, viendo la situación en la que se encuentra, ¿cómo se puede aplicar ese programa? ¿Cómo puede estar afectado ese programa en relación a lo que se pensaba hacer? Buenas noches. Yo tengo que deciros que, bueno, lo más importante que nos encontramos es que, cuando llegamos aquí, nosotros sabíamos que la situación no era buena, evidentemente. Si creemos que la situación era buena, no tenía ningún sentido que nos hubiésemos presentado a las elecciones municipales para intentar gobernar. A lo mejor hubiese sido más lógico, más que gestionar a este pueblo, pues, haberse puesto en oposición y en la oposición, desde la oposición, velar porque las cosas se hicieran tal como las estaban haciendo otro equipo de gobierno. Evidentemente, no estábamos de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas, creíamos que las cosas se estaban haciendo mal, y con esa intención nos presentamos unas elecciones. Nos presentamos unas elecciones donde surge, pues, un panorama quizá incómodo para poder gobernar, pero creo que bueno para la democracia. Este pueblo está acostumbrado, ha estado acostumbrado durante muchísimos años a mantener un equipo de gobierno muy fuerte, muy fuerte, y con un equipo de gobierno que no tenía, pues, ninguna oposición en frente. Era un equipo de gobierno que pasaba con una apisonadora por delante de todos los concejales y con una falta de respeto absoluto a todo lo que se podía pensar desde la política a cualquier nivel. Hacía falta cambiar, y hacía falta cambiar, sobre todo por higiene democrática. Entonces, yo creo que lo más importante es que este pueblo, el día 22 de mayo, cuando las elecciones municipales, pues, supo enviar un mensaje y decir ya estamos hartos de que esto siga ocurriendo de esta manera, y queremos que haya una participación, queremos ser partícipes de la vida de nuestro pueblo, la vida política y lo que es la gestión de nuestro pueblo, y queremos un equipo de gobierno que pueda estar, de alguna manera, yo no digo que limitado, pero sí controlado. En este momento nosotros tenemos un equipo de gobierno que es fuerte, porque la verdad es que yo me siento súper orgulloso del equipo de gobierno que tengo. Yo siempre digo que tengo siete concejales que son siete leones, porque son siete personas que son jóvenes que, gracias a Dios, no tienen ninguna historia por detrás. Son siete personas que no tienen ninguna necesidad de estar en la política por buscar un puesto de trabajo, por buscar una fórmula que les permita vivir, sino que son personas que están enamoradas de este pueblo, que quieren a este pueblo y que quieren sacarlo adelante. Y eso, para mí, pues, es un hándicap muy importante, porque te permite trabajar, luchar y sacar las cosas. Pero, por otra parte, son personas que, al ser jóvenes, están acostumbradas a vivir en democracia, no han vivido otro tipo de vida política, y viven un equipo de gobierno con esa democracia, con una participación importante, donde, de alguna manera, pues, estamos siempre intentando sacar todas las cosas con un determinado consenso. No hacemos nada que no intentemos consensuar, pues, con Izquierda Unida, con el Partido Socialista, la verdad es que es complicado, hasta la fecha no hemos tenido posibilidad de poder dialogar nada, ni poder consensuar nada, pero, bueno, evidentemente estamos abiertos a cualquier posibilidad de poder dialogar o poder consensuar algo. Pero, bueno, hasta la fecha, con las dificultades propias, Izquierda Unida, pues, cuando se le plantea, plantea las cosas, las estudia, las valora, a su modo y a su manera de entender, y, bueno, y al final, pues, hasta ahora, y vamos a tocar madera, las cosas están saliendo adelante. Se nos avecina una situación complicada, y la situación complicada que se nos avecina es un presupuesto. Yo quiero aprobar el presupuesto la segunda semana de noviembre. O sea, que estamos hablando ya de una fecha muy cercana y muy, muy, muy adelantada a lo que normalmente nos tienen acostumbrados cualquier equipo de gobierno. Normalmente los presupuestos se aprueban casi a todo lo pasado, y más que un presupuesto lo que se aprueba es un listado de gastos. Y se acabó la historia. Yo quiero aprobar un presupuesto. Y quiero aprobar un presupuesto, y evidentemente no vamos a ser capaces de aprobar un presupuesto si no es consensuado. Necesitamos el apoyo del Partido Socialista o bien de Izquierda Unida. Y estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a tratar el presupuesto, a ponerlo sobre una mesa, y trabajar para que ese presupuesto sea un presupuesto, como decía antes, consensuado y con diálogo. Hasta la fecha, con las dificultades normales que puede haber a la hora de dialogar o de discutir alguna cosa, las cosas están saliendo consensuadas y están saliendo adelante. Yo espero que el presupuesto también salga adelante. Estamos terminando de elaborar las ordenanzas que las queremos aprobar la primera semana de noviembre. El presupuesto está muy adelantado, no está todavía terminado, ni muchísimo menos, porque lo más complicado que tenemos no es el presupuesto, aunque parezca la cosa extraña. Lo más complicado que tenemos es la plantilla. No tenemos actualmente 450 funcionarios. Tenemos una plantilla sobredimensionada en todos los aspectos. En playa tenemos 120, 130 personas que tenemos en playa. Estamos hablando de una plantilla tan desbordada que realmente hay que tomar cartas en el asunto. Una cosa importantísima es consensuar, y tenemos que consensuar con los sindicatos, el que muchos puestos de los que actualmente existen en el ayuntamiento, pero que no están siendo ocupados, plazas que no están siendo ocupadas, hay que amortizarlas. Y eso es difícil, porque los sindicatos no siempre están por la labor de que se amortizan las plazas. Y tenéis que tener en cuenta que tenemos un equipo de gobierno en minoría. Y por tanto, no podemos sacar las cosas como queramos, sino que, como decía antes, hay que consensuarlas. Por otra parte, tenemos otro problema serio. El problema serio es que tenemos unas 200 personas que son funcionarios, y el resto son laborales, pero curiosamente aquí no hay laborales indefinidos, sino que hay laborales fijos. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que un laboral fijo es prácticamente lo mismo que un funcionario. O sea, no se puede despedir. No es como un laboral indefinido que tú sí puedes despedirlo, aunque tengas que indemnizarlo. Aquí no habría posibilidad de un R, no habría posibilidad de un R, no habría posibilidad de absolutamente nada. Y tenemos una plantilla que está totalmente desmesurada en cuanto al número y desmesurada en cuanto a que la plantilla no está adaptada a las realidades del ayuntamiento. Tenemos personas que están totalmente, digamos, mal situadas, porque podrían dar mucho más provecho en otras delegaciones, y que actualmente están en delegaciones donde no podemos sacar el provecho que realmente necesitaríamos. Y, por tanto, es otro problema también serio que tenemos a la hora de elaborar la plantilla. Pero estamos liados con la elaboración de la plantilla. Tenemos otro problema también serio que es el tema de la UTE. La UTE también está sobredimensionada de personal. Estamos hablando que tenemos un contrato con la UTE de 460.000 euros aproximadamente todos los meses. Tenemos una deuda con la UTE que ronda los 15 millones de euros. Llevamos sin pagarle a la UTE desde marzo del 2010. Ni una sola peseta. A la UTE ha cobrado hasta el 2008 aproximadamente, había cobrado unos 4 o 5 millones de euros, y desde el 2008 para acá no ha cobrado absolutamente nada. Tiene 7 millones de euros que lo tiene endosado en Cajasol, de los cuales se han pagado los dos primeros plazos. El primer plazo de unos 700.000 euros, que son 500.000, y hasta los 700.000, esos 200.000 de pico, pues son de intereses que se le pagó en diciembre del 2010, y otro plazo que se le pagó a primero de julio, de la misma cantidad, aproximadamente unos 700.000 euros. Eso es lo que se le ha pagado de la deuda de los 7 millones de euros que tiene endosado en Cajasol. Pero, aparte de la deuda de Cajasol, pues tiene ya prácticamente unos 8 millones de euros más de deuda la UTE. La UTE ha planteado un ERTE, no sé si lo habéis escuchado, ha planteado un ERTE a los trabajadores, buscando una fórmula de, de alguna manera, oxigenar un poquito lo que es la empresa y oxigenar un poquito lo que son los pagos del ayuntamiento. Pero, evidentemente, si se llega a cabo un ERTE, el ERTE a lo mejor no le va a afectar a los trabajadores, pero a lo que es el municipio sí le va a afectar. Los ciudadanos van a haber mermado la limpieza de las calles, la limpieza de este pueblo, y por lo tanto estamos hablando de una situación realmente complicada. Pero es que a esos 14 millones o 15 millones de la UTE, pues tenemos 28 millones, casi 29 millones de euros ya, que se les debe a la seguridad social. Yo hace tres semanas, dos o tres semanas, estuve en Madrid, y me encontré en la puerta de la seguridad social, que quise hablar con el director general para ver si llegaba a un convenio de pago, un aplazamiento de pago, o una fórmula para poder pagarle la seguridad social, y prácticamente sí que me echó del despacho. O sea, me dijo, mire usted, usted que viene de Chipiona, pues váyase usted porque aquí ya está todo hablado. A partir de enero están ustedes embargados. Porque yo llevo cuatro, cinco, seis años intentando llegar a un arreglo con Chipiona y cada vez que me ha hecho un calendario de pago, no ha pagado absolutamente a nada, no ha respondido nunca al calendario, con lo cual yo con usted no tengo nada que hablar. Yo por mucho que le explicaba que yo no era el mismo, que yo era otro alcalde, que yo era otra filosofía y otra manera de ser, pues la verdad es que no. Hoy, por ejemplo, hemos tenido pues otra sorpresa. A nosotros se le debe tres millones de euros, tres millones de euros a la empresa ELECNOR. El ELECNOR se le adjudica una obra, que es la obra de la Avenida del Faro, y hoy, cuando íbamos a firmar el contrato, nos dicen que no firman el contrato y que renuncien a la obra porque no quieren ya hacer más obra en este ayuntamiento, porque se le debe tres millones de euros, los cuales no tenemos posibilidad de pagarles, como mínimo, hasta el año que viene. Ahora mismo el endeudamiento del endeudamiento está en unas condiciones al máximo, no podemos seguir endeudándonos, no nos permiten hacer un préstamo a largo y, por tanto, estamos pues totalmente maniatados. Pero es que esos tres millones se los podemos sumar al millón doscientos que se le debe a Marlo Alba y se los podemos sumar a los doscientos mil euros que se le debe a Perachica y se le puede sumar pues a los trescientos mil euros que se le debía a Endesa Sevillana, que nos cortó la luz, no nos cortó la luz total de este pueblo, pero sí a Fase, se le debía pues más de cien mil euros a la empresa de telefonía móvil que nos cortó el teléfono y bueno, y así pues vamos sumando todo lo que queráis, cada vez que abrimos una mesa pues nos encontramos una deuda. Hoy hemos tenido una reunión con Vitelsa, que es la empresa que hizo lo del centro del camaleón y resulta que se le deben cuatrocientos mil euros, no se le ha pagado absolutamente nada, la empresa que trajo los techos de las casas de los del camaleón que son pelos que vino del Congo, de África, pues se le debe absolutamente todo. El suelo del sespa artificial del campo de fútbol, setenta mil euros, no se han pagado, no se le debe absolutamente todo. Deutano, de propano en la piscina no podía funcionar porque no nos permitían funcionar porque no nos daban propano, nos cortaron el propano de la piscina. Pero es más, cuando pagamos y cuando empezamos a querer por empezar a funcionar la piscina nos encontramos que nunca se había hecho una revisión a la caldera de la piscina y cuando vamos a ponerla en marcha no funcionaba, llamamos al técnico para que la pusiera en marcha y nos dijo que tururú, tururú, que la piscina ni se nos ocurriera ponerla en marcha porque ponerla en marcha tenía escape de gas por todos lados que aquello podía pegar un exploteo e irse a hacer puñetas. Hemos conseguido subvención para cambiar la caldera nos van a dar una parte no todo la caldera cuesta unos 250.000 euros que cambiar esa caldera nos van a dar unos 80.000-90.000 euros de subvención y vamos a poner perdonad un momentito y vamos a poner pues una espérate un poquito es que voy a apagar esto si no vamos a poner una caldera de biomasa ese hombre que parece más lógica y que es bastante más barata de mantenimiento pero yo que sé yo me pongo todo eso que estás contando aquí parece que a la gente se le plante bueno y esto a ustedes les han alterado los planes van a salir a su programa ahora que no nos escucha ninguna mujer a nosotros nos acojonó ¿vale? bueno una pregunta para no alargar tampoco hace un poco más de debate los que han preguntado quieren en el ayuntamiento hay del orden de 20 o 30 técnicos que cada uno tiene que informar sobre si las cosas económicas van mal si las partidas de las obras se pueden o no se pueden cuéntanos que han dicho los técnicos porque si dice que llevamos 5 años habrá informes negativos desde 5 años atrás mira y los técnicos han tenido que informar yo te voy a poner yo te voy a poner un ejemplo nada más que también lo vas a entender no es hasta de fácil tenemos una inversión de aproximadamente bueno ha habido 3 reindos 4 reindos en este en este pueblo el tercer reindo es el del año 2010 el tercer reindo es el programa de reindustrialización a través del programa de reindustrialización se piden unas subvenciones para dos proyectos importantes uno que parece totalmente lógico que es el de desarrollar una zona industrial que es la zona industrial de la lagunilla la UA16 una parte la aportaban los propios propietarios en la junta de compensación y otra parte la aportaba de ayuntamiento que era el dinero que le venía del reino ¿vale? se piden mil mil un millón perdón un millón ciento cincuenta mil aproximadamente no quiero no quiero meter pues puedo mirar los datos pero lo tengo aquí perdón de esta última etapa si, si, si porque la lagunilla ya para allá desde el 82 acá no te estoy hablando de si quieres te cuento desde el primer reino no, no, no porque vamos nos dejamos quizá la noche contando es que muchas preguntas yo lo que quiero contarte es lo de los técnicos ¿vale? lo de los técnicos es lo que yo quiero contar vale, pues es que viene por ahí porque en esta última etapa que es el tema de los técnicos a ti te viene tú pides un proyecto tú puedes presentar un proyecto de un millón ciento cincuenta mil euros para el desarrollo urbanístico de la lagunilla o sea el desarrollo de todas las zonas industriales ¿y el dinero se va a otro sitio? de los cuales el cincuenta por ciento pone el ayuntamiento el cincuenta por ciento lo pone el reino el reino ingresa en Caipioni el cincuenta por ciento que estamos hablando de unos seiscientos mil euros aproximadamente y Caipioni es una sociedad municipal vale ¿el dinero sabe dónde se ha ido? no pues en pagar lo que son los los el personal el personal los gastos corrientes y una cantidad de proyectos que se han encargado y se ha gastado absolutamente todo no hay ni un solo duro en Caipioni cuando yo pido los informes llevo tres meses para conseguir informes de si tenemos dos arquitectos ¿cómo tenemos que encargar los proyectos fuera? yo tampoco lo entiendo es que estamos duplicando es que estamos duplicando dentro del ayuntamiento todas las delegaciones porque si tenemos una recaudación porque tenemos once personas en recaudación si tenemos una recaudación privada si tenemos un bufete de abogados contratados porque tenemos cuatro abogados en el ayuntamiento si tenemos lo que estaba diciendo dos arquitectos tres delineantes ¿por qué razón tenemos que hacer los proyectos fuera? es donde habría que mentalizarse un poco el ayuntamiento y hacer sus estudios o eliminar de una cosa u otra yo hermano lo que estoy intentando llevar a que veáis la situación que nos encontramos para contestar un poco a la situación que ellos pretendían que yo creo que al final de toda esta historia llega un momento que después de tres meses en este ayuntamiento pues yo creo que es el momento ya de decir ya está bueno lo bueno yo creo que ya todo el mundo sabe perfectamente que la situación de este ayuntamiento son 60 millones de euros de deuda y que tenemos lo que tenemos y que no tenemos más y que nos tenemos que apretar el cinturón todo las cosas se van a hacer yo le decía a mi equipo de gobierno cuando nada más entra le comenté a ellos nos quedan seis meses desde junio que estábamos hasta diciembre nos quedan seis meses donde vamos a tener en la boca nada más que el no y la única posibilidad es sacar las cosas adelante y mantener el tipo hasta que llegue diciembre durante todo este tiempo tenemos que aprovechar para conocer muy bien cómo funciona este ayuntamiento para estructurar desde dentro todo lo que podamos hacer todos los cambios y sacarle el provecho al máximo a todos los funcionarios de tal manera que bueno que hagamos que hagamos eficiente el trabajo de este ayuntamiento de los funcionarios que son buenos lo que pasa que creo que la mayoría están descolocados entonces estos seis meses los estamos dedicando para todo este tipo de cosas preparándonos de cara que al año que viene el año que viene tenemos que tener una balanza de proyectos yo no sé si son 30 o 40 proyectos los que ya tenemos elaborando hay mucho pero la pregunta es la respuesta no, no pero dígselo lo ayer es la respuesta lo tuyo lo tuyo porque es una cosa de no pasamos más preguntas vamos a ver Francisco Castro por favor y estamos hablando de este video Manolo pasamos a Francisco Castro por favor porque es que también va al pelo el tema de sindicatos hay una pregunta del CSIF Francisco Castro por favor si puedes hacer tu pregunta la pregunta era sobre las medidas que tenían previstas a fin de mejorar la liquidez o de mejorar la economía municipal si tenían en el proyecto algún tema de aumentar el ingreso de un libro concretar un poco esas medidas que se están anunciando que se van a plasmar en el próximo presupuesto de la luna si luego también aquí tenía otra pregunta del otro sindicato de UGT que preguntan que por qué no hay un abogado laboralista en el ayuntamiento tenemos contratado los servicios del que se supone que es de los mejores abogados laboralistas que hay lo mismo en la provincia de Cádiz que es Fernando Mora Fernando lo hemos contratado durante un año porque tenemos problemas serios no con la plantilla porque gracias a Dios y vuelvo a repetirlo la colaboración de la plantilla y la colaboración de los sindicatos hasta la fecha Toquemos Madera ha sido ejemplar en el tema del ayuntamiento pero así es verdad que hay temas puntuales caso de un tema que llevamos al pleno pasado por un pleno extraordinario que hicimos con un tema concreto de un funcionario que quería volver a la casa y que entendemos que no procede y hemos tenido que contratar los servicios de un abogado experto en esta historia el abogado como vuelvo a repetir es Fernando Mora que me parece que la mayoría de la gente que esté en el mundillo laboral lo conoce es un hombre que está muy muy capacitado digamos de lo mejorcito que hay en el tema laboral y es que tenemos contratado durante un año para que nos lleve a todos los temas laborales por tanto esa historia está perfectamente Fernando Martín Mora Fernando Martín Mora el tema de la economía que también había apoyado con impuestos que se ha planteado al principio el tema de los impuestos nosotros te llevamos en nuestro programa algo que era totalmente claro era el de alguna manera o intentar bajar los impuestos o al menos congelarlos gracias congelarlos el IBI una de las propuestas que vamos a llevar a la hora de para aprobar las ordenanzas es la congelación del IBI habrá impuestos que se puedan reducir que se puedan quitar y otros impuestos que no se puedan quitar evidentemente ahora mismo la partida fuerte de ingresos de este ayuntamiento es el IBI quitándote el IBI pues tiene partidas que son más pequeñas pero bueno que desgraciadamente todas son necesarias generar ingresos por parte de este ayuntamiento como no sea hacer una política de mejor cobro de darle más facilidad a la gente para que puedan pagar pocas cosas más se pueden hacer salvo que bueno pues todo el patrimonio empecemos a tirarlo por la ventana que tampoco podemos hacerlo hay que cuidar nuestro patrimonio y tampoco podemos pues ahora y enajenar pues todo el patrimonio que tenga este ayuntamiento porque al final nos queda más pobre que si aguantamos un poco la crisis y lo que sí es verdad es que tenemos que hacer un control de gastos muy grande la primera medida que tomamos para control de gastos fue montar lo que es el departamento de compra o sea no tiene ninguna lógica que un ayuntamiento no tenga departamento de compra donde no se controle para nada las compras que se hacían en este ayuntamiento yo creo que un ayuntamiento para poder funcionar en condiciones y controlar el gasto pues tiene que controlar todas las compras yo os puedo decir como a modo de ejemplo nada más a modo de ejemplo durante el verano si se viene gastando aproximadamente de gasoil en este ayuntamiento unos 9.000 euros de 9 a 14 eran sí de 9 a 14 a los meses primeros eran unos 9.000 euros los meses duros de verano pues estábamos hablando entre 14 y 15.000 euros de 9 a 14.000 euros que se estaban gastando durante el verano de gasoil este año de carburante se ha gastado 5.000 euros al mes o sea la bajada ha sido muy importante el control control de control de teléfono por decir un otro ejemplo en teléfono en la campaña pues se gastó 9.000 euros en teléfono en la campaña en un mes aquí y bueno estamos intentando reducir el costo del teléfono estamos ahora mismo trabajando hemos metido a una persona que está en práctica un ingeniero industrial que está en práctica solo exclusivamente para hacer un estudio de lo que es el alumbrado de este ayuntamiento el gasto energético para intentar reducir el gasto energético que es muy alto el que tiene este ayuntamiento a pesar de que tenemos todas las bombillitas estas que dicen que son fotovoltaicas que es mentira que están todas conectadas a la red a la red general que no funciona estamos intentando controlarlo estamos tomando medidas con respecto al personal pues exactamente lo mismo hemos controlado y Paco lo puede decir también estamos controlando lo que son el tema de las horas extras las gratificaciones pues prácticamente están cortadas todas y estamos bueno haciendo pues un control fuerte de lo que es el gasto vamos a hacer una pincelita de turismo ya que estamos en economía Juan Antonio pues nada pero luego me toca hablar de turismo o sea porque estoy dando un poquito porque esta razón es lo que es el gasto de los euros en el tema de turismo pagado por las mismas comunidades europeas el plan de pesca el plan de digamos de loja pesquera loja de flores o bien moderados o bien sobre sobre el tema de digamos de la construcción de transporte como tiene que desembarcar lo pescado como tiene que llevarlo como tiene que ordenarlo como tiene que mandarlo en la caja todo el tema mi pregunta es más bien el plan de turismo en Chipionas tenemos todo todo el mundo el plan de economía va por el turismo porque si no hubiera el turismo en Chipionas no podemos decir nada tenemos la pata que lo menos que tenemos pero si no miramos por el turismo y nos centramos en él yo creo que vamos a ir por un chipionas porque es que es el único que tenemos para dar nuestro trabajo no hay otro y si tenemos que para el montamiento entre todos los que están trabajando en el montamiento o alrededor por lo por lo por lo por lo en el micro que tiene nada pues porque bien tú dices que hay un montón de trabajadores dentro del montamiento y afuera vemos otro un más menos donde tenemos que ir sacando yo creo que la cosa va a hacer mi idea es que con esto las manos en el tan destruido porque comemos todo el mundo de eso y además daríamos un espectro trabajo y buscamos todos los medios de pequeñas atracciones o de lo que haya atrae turismo en Chipioná porque hoy está alargando porque hace buen tiempo la gente viene a playa no se puede tener retirado servicios y ahora han retirado muchos servicios yo no veo también por lo menos un mínimo de BDB porque la gente no va a lo mismo de la arena para hacer sus necesidades necesitan servicios y hoy en Chipioná yo en regla por la mañana que voy a andar veo hasta cuatro o cinco tubos de diario tu pregunta que atractivo es que hay que buscar muchos medios para el turismo y hay poca gente que tiene el turismo hasta aquí atrás no sé ahora adelante que se va a hacer para poder hacer el turismo en líneas generales sería tu cuestión hombre en todos los sectores incluso en la pesca la pesca vamos no vamos a enseñar el turismo escucha es que te pienso una cosa la pesca entre el plan el turismo también te dice por qué porque si vamos a ver yo he estado en la bajada hoy porque hoy muchas veces y pregunto a mis marineros porque llevo muchos años y veo que está con un bobo pescado y la cosa va para atrás no voy a ni pagar entonces el tema está buscar soluciones para que estos barcos se transformen en buscar pesqueras afuera que la hay de bonito las unes de cosas como la hay en Inglaterra hay muchos sitios que van a tocar y la pesca deportiva también que hay que promocionar claro hasta ahora no se puede montar nadie en un barco de pesca porque está anunciado comprende el barco de pesca tiene que ir como todo destachado como todo para tener reglas es decir no está uno que va a pescar es el otro y el barco anunciado alcalde como responde como responde mejor yo creo que todo el mundo conoce cuál es la economía de este pueblo y cómo se mueve la economía de este pueblo este pueblo ha tenido siempre tres o cuatro pilares básicos en los que se han movido su economía por una parte está la agricultura que desgraciadamente está en horas más por otra parte está la pesca que está ahora mismo pues casi casi de una manera simbólica y el desarrollo urbanístico que ahora mismo está totalmente frenado y caótico y lo último que nos queda pues el turismo nosotros la verdad que hemos hecho una apuesta importante por el turismo yo cuando digo que hemos hecho una apuesta importante yo le puedo decir nada más que los gastos de playa de este año de personal han sido 1.593.479,97 euros ¿vale? 1.593.479,97 euros estamos hablando de una cantidad que creo que es más o menos importante o sea que nosotros el esfuerzo que hace este pueblo por mantener el turismo y por dar una calidad al turismo es grande lo que pasa es que y me vais a perdonar me vais a perdonar este pueblo ha vivido mucho del parcheo y cuando hablo del parcheo estoy hablando de que se ha ha estado trabajando a todos los niveles en toda la economía de este pueblo viviendo solo y exclusivamente el momento vivía el día a día pero no en el futuro nunca se ha pensado en un futuro nunca se ha trabajado un turismo de calidad pensando en un futuro nunca se ha pensado en romper la estacionalidad del turismo y en dos meses en tres meses que nosotros estamos aquí hemos sido capaces de mantener las playas cuando nos la encontramos como nos la encontramos de que no haya hecho falta que no haya falta este año en playa absolutamente nada que hoy se nos haya comunicado que tenemos la C de calidad de la playa de la cruz del mar la C de calidad la hemos conseguido hoy nos lo han dicho ya oficialmente nosotros hemos preparado estamos trabajando por romper la estacionalidad pero romper la estacionalidad no es solo pensar en la playa romper la estacionalidad supone hablar de la playa hablar del campo de gol hablar de costa ballena hablar de Rocío Jurado hablar del Palacio de Congreso y hablar de muchísimas cosas que se pueden hablar aquí nosotros estamos trabajando con el tema de Rocío Jurado no nos hemos quedado parados Palacio de Congreso lo habéis visto la semana pasada que ha sido creo que un éxito donde todo lo que había sido representación de Chipiona solo y exclusivamente de Chipiona yo os puedo asegurar que os vais a jantar de Palacio de Congreso porque es que el Palacio de Congreso esta semana ha sido todo Chipiona seguramente el mes que viene será lo mejor que Anabá para el mes siguiente será la Semana Santa para el mes siguiente será la Deporte y nos hartaremos ya de Palacio de Congreso pero nosotros le sacamos el provecho pero es que no solo estamos ahí parados nosotros ahora mismo hemos presentado en costas en Madrid una posibilidad que puede romper muchísimo no la estacionalidad del turismo pero si el frenazo que tenemos en Costa Ballena ustedes saben que en Costa Ballena no se ha desarrollado para nada la parte de Chipiona pero nadie se ha preguntado por qué no se ha desarrollado porque yo diría en voz alta a gente que estáis aquí que estáis interesadas en la política de vuestro pueblo por qué no se ha desarrollado Costa Ballena-Chipiona cuando hubiese sido un motor importantísimo el turismo de este pueblo porque estamos hablando de Costa Ballena que es donde van todos los hoteles de 4 y 5 estrellas en Costa Ballena o sea que Costa Ballena-Chipiona es mucho más importante en puestos de trabajo que Costa Ballena-Rota sin embargo no se ha desarrollado porque no se ha solucionado el tema del abastecimiento de agua en Costa Ballena porque no se ha solucionado el tema de la depuración de las aguas en Costa Ballena porque no se ha dado ninguna facilidad para poder desarrollar en Costa Ballena perdón un momentito porque no quiero romper lo de la estacionalidad del turismo quiero decirlo nosotros estamos trabajando ya y hemos presentado en Madrid la posibilidad de montar una marina en Costa Ballena que da posibilidades de 400 amarros de 400 amarros de barcos en Costa Ballena cuando nadie pensaba porque todo el mundo decía que era imposible construir un puerto deportivo porque no existe la posibilidad porque Costa no te permite ningún puerto deportivo más nosotros hemos dado una salida no construyamos un puerto deportivo construyamos una marina utilicemos el lago que está totalmente inservible el lago que está a la salida de Costa Ballena y en ese lago una vez preparado caben 400 barcos lo único que vamos a tener que hacerle es lavarse en la ventana al puerto que el puerto será interior y no exterior con lo cual yo creo que darle la posibilidad de un desarrollo de una marina en Costa Ballena daría posibilidades de muchísimos hoteles en Costa Ballena y una fuerza importante para el turismo yo creo que eso es preocuparse por este pueblo y pensar en el futuro no pensar en el día a día porque el día a día es lo más fácil del mundo entero para mí lo más fácil del mundo entero es solucionar el problema del chiringuito la playa caer en la playa nos quedamos sin playas pero las playas tú sabes positivamente que las playas yo he estado en Madrid para que salgan en la playa pero que no es un problema que desgraciadamente pueda solucionar yo por mi cuenta yo no puedo ir cargado de arena en los bolsillos y echarlo a la playa porque con eso no soluciono nada pero que España come del turismo una parte grande y Andalucía come casi entera y si no comentamos y nos atendamos todos los andados pero bien todos los andados días la primera propuesta la primera propuesta de este alcalde a costa fue intentar solucionar el tema de Montijo y la playa de Micaela arenarla bueno pues ¿sabe cuál fue la respuesta? conseguimos que nos dijeran que sí cuando fuimos a coger la arena resulta que el placer de San Jacinto no nos dejan coger ¿por qué? porque los marineros dicen que no se cogen la arena allí que lo veo bien porque están defendiendo su puesto están defendiendo su pan y yo veo normal que los marineros se quejen y digan que no sacan más arena del placer de San Jacinto dijimos vamos a sacarla que están sacando arena del río y vamos a traerla para acá cuando ya teníamos el sí se hace un análisis de arena la arena era demasiado fina no valía pero yo te puedo asegurar que nosotros nos hemos preocupado nosotros hemos echado donde hemos tenido que estar mira hasta ahora no había ningún tipo de convenio había un convenio con el faro y con la autoridad portuaria para visitar el faro de vez en cuando nosotros nos hemos traído al presidente de la autoridad portuaria aquí ¿para qué? para intentar montar un museo en el faro para darle salida al faro para sacarle dinero para que el faro esté alumbrado para arreglar la plaza del faro el faro creo que es un elemento importantísimo de la economía de este pueblo y del turismo de este pueblo no se le está sacando provecho pero como te digo el faro pues te digo la bien de regla te digo la bien de regla del Pinar o te digo Rocío Grado no se le ha sacado provecho tanto dinero costaba montar lo que hemos montado nosotros en la puerta del cementerio montar una reja para que se vea el mazuleo de Rocío Grado ¿tú sabes que el mazuleo de Rocío Grado a los tres días está nosotros aquí y tuvimos que apuntalarlo porque se caía? y decirle al delequillo apuntar a esto que se nos cae encima estar al lado y ya hemos tenido que hacer un estudio con un ingeniero con dos ingenieros que han tenido que venir para decir que puñetas teníamos que ponerle al mazuleo para que no se nos cayera pues cosas de ese tipo Juan estaban totalmente dejadas de la mano de Dios la parte de la regla no tiene paseo malentimo una carretera y una cera a ver si en un futuro se hace un paseo malentimo como ha debido a los otros gracias Juan hay otras preguntas si me permite solamente un segundo porque me viene así me llueve lo que estás diciendo y no tengo más que decirlo y no lo lamento porque yo sé que quizás estás también lamente del representante del club de vela de Chipiola pero francamente esa idea genial la de la marina en Costa Vallada y demás pero me da la impresión que lo que tenemos ya hecho como que no se potencia lo suficiente una apreciación subjetiva y desde una perspectiva muy lejana pero que aquí está hecho que es que estamos efectivamente cuatro meses gastándonos unas perras tremendas en la playa para ofrecer lo mejor de servicios para que tengamos la cu de calidad para ofrecer lo mejor que tenemos a nuestros turistas a nuestros vecinos pero estamos ocho meses de espalda al mar estamos ocho meses de espalda al mar y Chipiola se merece por las costas que tiene por las playas tan invidiables que tenemos y por la posibilidad en que tú que hay de cuatro, cinco veinte personas dedicadas a la explotación turística del mar de la vela es que a todos los niveles que suerte tendrían nuestros hijos si pudieran ir al club de vela desde una perspectiva municipal como van los hijos de los gaditanos de Cádiz capital que forma parte de su propia enseñanza escolar el ir a conocer y a vivir la vela en el mollo deportivo fabuloso lo de la marina en Costa Ballena pero vamos a darle un empujoncito a lo que ya tenemos hecho vamos a darle un empujoncito más de lo que se le pueda dar en el que estamos Julián no te quepa duda porque te voy a repetir mira te había contado otro problema cuando llegamos aquí nos encontramos de que los seringuitos de playa pues tenían las concepciones que educan hace tres o cuatro años y bueno y vino Costa queriendo tirar los seringuitos o sea los seringuitos que tenemos que para mí son una cosa espectacular porque es el único sitio salvo Galicia que tiene dos seringuitos que los tiene en la mismísima playa y que tiene una vista una vista impresionante pues vino Costa para tirarlo y tuvimos que tener pues nuestros enfrentamientos con Costa para que no se tiraran y lo único que se nos decía es que en cuatro años no había hecho cuenta y ahora no venía diciendo ustedes que no vaya que no vaya eso se tira y se tira y bueno y nos hemos tenido que ir hasta Madrid para intentar solucionarlo yo te digo nosotros no le hemos dado la espalda a nada le estamos dando la cara a todos y además le estamos dando la cara porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer independientemente de que puedan surgir ideas nuevas que es lo que queremos o sea yo lo que me encantaría que aquí surgieran muchísimas ideas que esto fuera una tormenta de ideas donde al final pues yo te llevase esta libreta apuntar y dijera a ver cuántos proyectos de aquí tengo que decirle que no porque los demás son más buenos que los que yo voy a echar para atrás pero bueno evidentemente las cosas están como están y que sepamos donde estamos y yo lo único que pretendía era haceros una visión de donde estamos de donde estamos partiendo y lo que queremos llegar que al final de cuatro años cuando se hace el balance cuando el ciudadano tiene la posibilidad de poder hacer el balance de esa legislatura y poder evaluarte bueno pues que tenga motivos para decir pues bueno la población puede ser alta puede ser baja dependiendo de lo que se encontró de lo que ha hecho y de lo que nos deja es lo único que pretendería o sea yo te digo el tema del turismo es verdad que hay que romper la estacionalidad es verdad que hay que trabajar por las playas mira para este pleno hay una propuesta que la han hecho tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista como nosotros la hemos hecho nuestra también y vamos a hacer una propuesta para intentar que por parte de Costa se nos dé la concesión para que los cheringuitos puedan estar durante todo el año pero es un tema que hay que valorarlo muy bien y hay que estudiarlo muy bien porque no se puede engañar la gente o sea tú no puedes coger y decir pretender ahora con una propuesta decir como han hecho un grupo o sea decir bueno pues vamos a ponerle un canon simbólico pero mire usted vamos a decir se ha puesto una ordenanza para que se le cobre durante todo el año y esa ordenanza la aprobaron ustedes el año pasado y este año no tenemos más remedio que cobrarla no me venga usted diciendo ahora que yo le cobro un canon simbólico porque yo no puedo yo no puedo por mi cuenta y reo decirle a este señor no pague usted el canon del cheringuito tendrá que pagar el canon que usted ha probado y cuando yo esté y me toque hacer una ordenanza lo modificaré lo cambiaré lo quitaré pero si está aprobado está aprobado yo no puedo hacer esa modificación entonces lo que no se puede es engañar a la gente trabajar por el tema del turismo por supuestísimo que sí que lo vamos a hacer lo estamos haciendo intentar que nuestras playas sacarle la máxima calidad a nuestras playas y el máximo éxito por supuestísimo ya vamos a trabajar para intentar sacarle todo el provecho que podamos es evidente si es lo único que tenemos ahora mismo eso más te digo una cosa que es muy importante el museo de Rocío Jurado Rocío Jurado es importantísimo hemos traído a una serie de personas que hemos tenido estamos intentando llegar a un convenio con diputación para convertir a Xipiona en la ciudad de la Copla bueno pues aunque os parezca algo que coño que rame esta gente lo que queremos es traer gente traer ciudadanos traer personas traer turismo que nos quevengan por un motivo u otro a nuestro pueblo y tenemos que vender lo que tenemos tenemos el mejor moscate en el mundo entero si es que no hay otro vino igual y ni nosotros mismos con los chipereros lo sacamos de aquí nos lo bebemos en este contorno y se acabó cuando tenemos un diamante en bruto no existe otro vino no hay posibilidad de sacar el moscate de ningún sitio nada más que aquí vendámoslo saquémoslo vendámoslo vamos a ir hay una cosa hay una mitad de Costa Ballena Juan Palacio por favor la pregunta es que en base al cambio la modificación que se ha hecho de Costa Ballena en la modificación de Costa Ballena existe se estudió Juan se estudió la posibilidad por lo siguiente mira la edificabilidad de Costa Ballena no es que se haya modificado la edificabilidad lo que se ha permitido es que parcelas donde había un número de viviendas que va a seguir existiendo las mismas se permita que las viviendas sean más pequeñas ¿por qué? porque bueno el sector ahora mismo el sector inmobiliario está en horas muy bajas el turismo viene demandando un tipo de vivienda totalmente distinta a un tipo de vivienda donde venga a pasar por sus fines de semana o sus épocas o sus épocas más o menos controladas de tiempo y por tanto una vivienda de las características de las que se pretendían construir que eran muy grandes pues no tenían salida cuando se ha disminuido el tamaño de la vivienda no es que se permitan hacer más viviendas porque las viviendas se miden por el número de habitaciones lo único que se hace es más pequeñas en vez de 100 metros pues se pueden hacer viviendas hasta de 50 metros pero es solo inclusivamente mirando un poco lo que es el mercado y la posibilidad de reactivar ese mercado de Costa Ballena esta es una buena aclaración porque la gente estaba pensando que se iban a hacer el doble de viviendas no, no, no y como aquello es un proyecto que se haya hecho lo que se va a hacer es reducir las viviendas porque serán más pequeñas con más espacios viviendas el sistema actual de la familia se ha reducido hay una preguntita Pedro Romero por favor formule su pregunta iba más o menos encaminado como es lo mismo lo he sacado por la acción pero yo entiendo que Costa Ballena Chipiona sabemos cómo está Costa Ballena Rota entendía o al menos no entendía que se debería hacer algo para atraer el turismo completamente distinto es decir Chipiona tenemos el turismo que tenemos ¿me entiendes? lo cual tenemos que estar a decir porque vienen aquí vienen a adaptarse el dinero pero si es verdad que a punto a poco deberíamos de ir dándole un cuerpo para no perder pero si aumentar un tipo de turismo con un poder adquisitivo más grande y yo entendía por eso no entendía yo el tema de las viviendas de 40 que al final son auténticos con bichos lo que se ve por ahí ¿entiendes? y eso es lo que los caminos me cuadran la cantidad cuánto se cree si se le va a permitir excesiva no sé se mide se mide por el número de habitaciones y Antonio sobre todo porque la clase trabajadora y la clase media que por el camino que vamos se va a perder nos vamos a llevar 5 o 20 años que esta gente si dinero para gastar para este tipo de cosas es que no va a ver ¿entiendes? sin embargo el que tiene un poder adquisitivo alto con este sí se puede pasar pero con este tipo de la clase media que vamos a ver ni un ladrillo pero en este caso van a disfrutar de más espacios claro sí, sí entonces quiere decir las viviendas van a ser las mismas sí, sí, no en eso está claro las familias cada vez tienen menos cien cuando sea una vivienda de 80 metros vale 80 millones de pesos y en este caso de 40 menos cambia y más calidad en tiempo no hay equivocado mira Costa Ballena Costa Ballena y Sipiona es mucho más fuerte en turismo que Costa Ballena y Rota Costa Ballena y Rota es vivienda mientras que Costa Ballena y Sipiona la mayoría de la construcción es hoteles entonces lo que tenemos que buscar es la fórmula de que aquellos hoteles tengan posibilidades mira ahora mismo tenemos un proyecto que ya está bastante avanzado es una idea ¿eh? vuelvo a repetirlo porque a mí no me gusta mentir o sea yo no puedo decir que tengo el proyecto tengo la idea tengo el boceto tengo un adelanto de lo que es el proyecto para desarrollarla con una parcela de equipamiento que hay en Costa Ballena que es enorme es una parcela deportiva bueno pues esa parcela deportiva lleva pistas de pádel pistas de tenis campos de fútbol 7 lleva piscina cubierta lleva un trocito de equipamiento de equitación con una clínica veterinaria o sea es una parcela enorme para montar un club social ¿por qué? porque tu Costa Ballena lo que tiene que darle es aliciente para que aquellos hoteles tengan la gente por qué ir que no solo sea playa porque la playa vuelvo a repetir es importantísima es el motor es el que te llama la tarde el que te llama pero nosotros tenemos que buscar un turismo distinto nosotros no podemos mira por ponerte un ejemplo a modo de ejemplo nada más no quiero poner ejemplo de Rota pero es verdad existe aparta hoteles que funcionan en Rota solo y exclusivamente con todo el aparta hotel cubierto completo desde los meses de septiembre a mayo inclusive te dejan libre junio, julio y agosto y cuando te lo hablo te lo hablo con toda la propiedad es mi familia la que lo tiene julio, agosto y septiembre es libre y lo tiene cubierto al 100% desde septiembre al mes de mayo ¿con quién? con suecos que vienen a jugar al gol nosotros necesitamos un segundo campo de gol pero un segundo campo de gol no lo vamos a sacar porque es que no nos lo permite la Junta ahora mismo lo mismo si cambia el gobierno cambia el chip cambia la idea lo hace ahora mismo no entonces tenemos que buscar una alternativa la alternativa una de las alternativas puede ser la Marina que eso es una idea que no es un proyecto que lo mismo mañana vemos los inconvenientes de la Marina y decimos hacer puñetas a la Marina porque yo no soy de los que digo molino, 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 molino y me muero con el molino yo no me voy a morir con la Marina a mí con tal de que haya una serie de ciudadanos con coherencia y con lógica que me digan la Marina se la lleva usted para su casa la Marina me la meto en el bolsillo y la Marina no sale adelante ya me puede decir lo que quiera porque yo lo que tengo aquí muy claro es que yo me voy a representar a los ciudadanos no hacer lo que me dé la gana pero bueno la Marina es una idea que está ahí pues como puede ser la idea lo del segundo campo de gol que no tenemos posibilidad ahora mismo de hacerlo pero si tenemos posibilidad de desarrollar una parcela deportiva grande que te permita traer bueno pues equipos de fútbol que vienen a entrenar que ya están viniendo a Costa Ballena puedes traer por ejemplo decir bueno vamos a ver vamos a desarrollar no un segundo campo de gol pero una escuela municipal de gol que si te lo permite la ley donde tú puedes desarrollar un mini gol entonces busquemos alicientes para que venga gente durante los meses de invierno porque los meses de verano los tenemos asegurados los tenemos asegurados Alcalde vamos a seguir Julián Martín por favor bueno yo en calidad de representante de la asociación del vecino Valdés Garoche y consciente de que son tres meses lo que lleva este equipo de gobierno pero ya quería aprovechar la coyuntura de plantear que iniciativas y sobre todo a raíz del no compromiso pero si la información que se facilitó por tu parte como candidato cuando nos visitaste a la junta directiva en relación a esa posibilidad a ese mundo oscuro que vemos allí los más de casi 200 vecinos chileneros estamos allí también en una perspectiva de segunda residencia muchos de ellos cada vez más en primera residencia y ver qué iniciativas puede haber o qué perspectivas hay de llegar a unos acuerdos de colaboración con parte de la asociación de vecinos con sus terrenos con sus calles privadas que lo son pero que están de uso público y comunal de cesión de esos caminos con la única fidelidad de ir incorporándonos a lo que es la dinámica de un barrio que se pueda ir generando allí son tres meses efectivamente los del barrio y sé que sabemos y los vecinos que tenemos prioridades que son mucho más más urgentes de estar siquiera pensando en eso pero sí que ya aprovechando por si acaso hoy después yo llevar alguna noticia en el barrio hemos tenido reuniones ya con es que lo he destacado porque lo tenía preguntado hemos tenido reuniones ya con la Comisión Provincial de Urbanismo hemos aprobado una modificación puntual del plan para lo que es el tema de los proyectos los de interés público y social los proyectos de actuación en ese tema ya está totalmente aprobado está consensuado con Urbanismo y está perfectamente se aprueba definitivamente se aprueban en pleno este jueves ¿vale? el tema de las viviendas ilegales tenemos un problema realmente serio ahí lo que hemos sacado hasta ahora de la Comisión Provincial de Urbanismo es que se nos permite hablar de los núcleos suburbanos los núcleos suburbanos son aquellos núcleos que están muy cerquita de lo que son los núcleos urbanos concretamente la parte de ustedes hay una parte que prácticamente se podría aprobar se podría aprobar hay otros sitios donde imposiblemente poderlos meter entonces ahora mismo estamos trabajando con la Comisión Provincial le hemos solicitado el informe que nos lo va a mandar negativo el informe la promesa que tenemos por parte del técnico es que nos va a mandar un informe diciendo que no nos aprueba lo del tema de la legalización de las viviendas pero sí en ese informe la promesa de él era de que nos iba a poner aquellas cosas que nosotros tendríamos que modificar o que arreglar para poder entrar en el diálogo para buscar la vía de solución entonces en principio hoy precisamente he firmado el que se mande ahora a la Comisión Provincial de Urbanismo esta solicitud para que nos la envíen negativa y para que nos digan qué es lo que podemos aprobar ahí me parece que eran tres núcleos tú te acuerdas los núcleos que no me acuerdo ahora mismo era uno cercano a Bar de Coroche había otro que estaba cercano a la había otro que estaba en el Camino de Olivar y otro que no me acuerdo dónde eran tres o cuatro núcleos había que prácticamente tenían muchas posibilidades de poder salir adelante ahora ahora si tú me hablas de viviendas aisladas pues te digo hay 23 viviendas ahora mismo con orden de emolición que yo he estado ya en la fiscalía porque yo es que tengo la puta suerte con perdón de la expresión de que he llegado me lo he encontrado entonces a la semana justo de estar de alcalde un comunicado a la fiscalía para que me presentara a la fiscalía para ver el tema de la demolición de las viviendas y yo mire usted llevo usted desde el año 2004 2005 2006 con el tema de la demolición no pretende usted que ahora yo en una semana vaya a demoler todas pero bueno pues me lo encontré y también tuve que apeshugar como también me encontré la demolición de la carpa el mercado la carpa que tenemos ahí enfrente de la carretera de Rota donde va a ir el mercado provisional también tenía la orden de demolición de la fiscalía y también me pedía la demolición ya hemos conseguido que la comisión provincial de urbanismo nos la apruebe la ha aprobado ya y ahora está pendiente de que la junta consultiva nos diga sí o no que yo creo que sí que saldrá adelante en el momento que nos la apruebe habrá una modificación y la carpa ya no será carpa ya será ya será un edificio allí que ya veremos lo que vamos a tener con el edificio pero bueno ahí está entonces las viviendas ilegales hombre yo creo que puede dar por lo menos darle transmitirle un mensaje esperanzador porque yo creo que una vida de solución buscaremos lo mismo que estamos trabajando para que lo de la AFU los asimilados fuera de ordenación pues también salga adelante hay un borrador que se ha aprobado ya en la junta un borrador que pretenden sacarlo incluso antes de las elecciones que con ese borrador será una modificación de la ley que permita a los asimilados fuera de ordenación poderles dar su licencia de primera ocupación su luz y su agua nos quedan tres preguntitas vamos por el centro Joaquín Vidal por favor si bueno ya en principio acaba de apuntar algo sobre la plaza la pregunta es respecto al comercio del centro para que el turístico no es el futuro de la plaza de abajo ¿qué situación jurídica actual tiene la nueva que ya más o menos ha contestado y qué futuro le espera a la a la existente la existente nos hemos puesto en contacto con Peiró que Peiró tenía hecho como cinco o seis proyectos distintos del mercado de abasto le hemos dicho que sintiéndolo mucho no queremos ninguno de los que hay porque bueno yo creo que no podemos construir un hipercor ni podemos construir ahí el palacio de congreso ni podemos construir nada de esas cosas sino que yo creo que la plaza tiene su encanto precisamente porque es la plaza del centro de Chipiona y lo que queremos es construir la plaza del centro de Chipiona el mercado de abasto de Chipiona de toda la vida y construir algo pues muy similar a lo que hay evidentemente hay que tirarlo porque está en unas condiciones peligrosas ya ¿no? entonces aquello hay que demolerlo la idea nuestra pasa por hacer un aparcamiento subterráneo porque evidentemente lo necesita el centro y además una vez que tengamos el aparcamiento subterráneo pues construir un mercado abasto prácticamente como el que hay ¿cuál es la idea? un mercado cerrado donde tú tengas todos los puestos en lo que es el perímetro con una especie de anillo y la parte central dejarla libre te he echado por supuesto donde la parte central tú la puedes utilizar pues para una conferencia para un concierto para actividades normales del centro que lo necesitamos que es que no tenemos espacio que este espacio es muy pequeñito aquí podemos venir 20 personas 40 personas pero ya está pero si tú mañana quieres hacer un evento o tienes que ir a la nave del niño de oro o puedes buscar otro sitio que ya esté construido como el mercado abasto que hay otro sitio y yo voy a otra vez a poner ejemplo puñeta donde ya se está haciendo no me acabo de decir otra vez el nombre es que esta gente me pega pero se está haciendo eso se está haciendo es un mercado abasto como te digo tiene el anillo hecho con todos los puestos la parte de arriba lo tiene todo lleno de oficinas y la parte de abajo pues es un salón abierto es un patio un patio pero que está cubierto está te echado con lo cual ese patio durante todo el año te sirve desde un concierto desde una charla desde un evento cualquiera y esa es la idea del mercado abasto es una cosa muy 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 sencilla seguimos con la situación jurídica del edificio nuevo que ha comentado antes como no ve de posibilidades que tiene de rescatarlo o no rescatarlo a qué te refiero con la la plaza nueva pero a qué te refiero con la situación está judicialmente con la empresa que es que tenía la carpa la carpa la carpa la carpa es una carpa entre comillas pero bueno lo que sí es verdad que ya hemos desmontado el que se pueda construir que hasta la fecha no se podía construir es más aquello tenía una orden demolición de la fiscalía yo he echado la fiscalía y no estoy engañando es yo el que he tenido que ir allí a las explicaciones y las explicaciones que yo di es que ello era una cosa provisional y que en el momento que dejara de existir la necesidad de tener allí el mercado porque ello se derrumbaba a la fiscalía pero mientras tanto se presentó una modificación puntual para que se pudiese construir la modificación puntual ya ha sido aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo por obras públicas ahora la ha derivado al Consejo Consultivo de la Junta en el momento que el Consejo Consultivo te conteste si te contesta favorablemente que hombre que por pura lógica debe contestar favorablemente pues estaremos en condiciones de poder legalizar la carpa y una vez que la legalicemos evidentemente no la vamos a tirar aquello ha costado un millón doscientos mil euros o seiscientos mil euros y ya a mí los números se me van que te diga pues venga muchas gracias un millón doscientos vito mal el favor a su pregunta por favor ah no está no está vito mal vito mal lo que te plantea si el ayuntamiento pondrá en marcha en la zona azul en el centro del año 2012 sí señor aunque sea aunque sea poniendo un tío cobrando nada más pero la zona azul la pongo para 2012 yo el debacle que hemos tenido de aparcamiento durante todo el verano y hemos conseguido medio en medio hacerle entender a la gente que había sitios donde se podían aparcar eso no lo quiero para el año que viene además las parcelas que se han planteado por parte del ayuntamiento ha sido obra y gracia de este ayuntamiento este ayuntamiento las ha pagado la limpieza las ha pagado todo a pesar a pesar de que la UTE cobra la limpieza de parcela ¿vale? la UTE nos cobra una cantidad de enero por limpieza de parcela que me he enterado cuando he estado estudiando el contrato y nos cobra por ejemplo dos limpiezas de choque al año que no se ha limpiado nunca y nos cobra todas las cubas que salen hasta en invierno lloviendo que también se pagan que no me acuerdo la cantidad cuánto costaba 600 euros cada cuba es que no quería meter la pata ¿vale? 600 euros cada cuba y que más os cobra ¿verdad? es que yo me pongo a mirar también Pedro también bueno tenemos la última pregunta de Ángel Jiménez Morano ahora mismo la idea nuestra hubiese sido haberla tenido en marcha ya porque además hemos tenido una cosa curiosa ha sido la vez que más gente se ha apuntado para ir a la piscina y nos hemos quedado fríos claro nos hemos quedado fríos porque cuando más personas había para poder utilizar la piscina cuando más expectativa había resulta que hemos sido nosotros los que hemos tenido que decir que no la ponemos en marcha por el tema de la de la cardera pero la de la cardera ya va funcionando ya estamos pendientes de que venga Braulio que es el que está haciendo el pliego para sacar el concurso no se va a sacar el concurso se va a hacer por invitación a tres empresas para que se haga sobre la marcha por urgencia para que no haya otros cortes de ese tipo porque es mucho más barato es mucho más barato se calcula se calcula se calcula que el mantenimiento de la piscina con la biomasa ronda los 2-3 mil euros mensuales mientras que lo que cuesta de propano son 10 mil euros mensuales la diferencia creo que es muy mal entonces podemos decir para diciembre yo espero que sí que para diciembre y enero yo espero que para diciembre y enero esté funcionando a mí me encantaría de poderla inaugurar en las navidades pero bueno ahí tenemos suerte pues ya en principio no hay más preguntas ¿alguien quiere respirarlo? ya que se ha hablado un poco de la laguna que la parte de la ronda está maravilladamente hecha es que nos hemos quedado detrás como de Ciclía naciendo el político de lo que sea nos hemos quedado muy atrás de lo que era porque de Costa Ballena para la Rota hasta la carretera pero yo tengo zapatos de desbordes ¿eh Juan? yo lo que digo es que hay un botollamiento ahí que no deja la zana de para acá ¿verdad? y ahí hay que hablarlo porque si tenemos un costado lleno y nadie puede pasar para acá porque hay un botollamiento de coches enorme porque no es que empace porque yo paso por ahí muchas veces y es que no viene para acá hay un proyecto de doble el problema que tenemos es que la entrada de Chipiona no es la entrada que tenemos actualmente la entrada de Chipiona tiene que cambiar ahora tenemos que hacer tramo urbano hasta la venta de la ánfora a partir de la venta de la ánfora hay que desviar el tráfico y llevarlo hasta la laguna coger atravesar todo lo que es los quemados y meter la entrada de Chipiona lo mismo había un proyecto para ese y tú lo pagás bueno pues yo te puedo asegurar Juan que los tiros nuestros van a ir por ahí lo mismo que los tiros nuestros van a ir a que se cambie la entrada por Sanlúcar de Barrameda lo que es la entrada que tenemos ahora mismo por donde está Rivera la cooperativa del vino todo eso eso no puede ser la entrada de Chipiona eso es un embotellamiento a lo cual hay que desplazarla y ponerla por delante del muelle que es por donde está prevista entonces las entradas de Chipiona tienen que cambiar las dos nosotros no podemos mantener una entrada tan estrecha tan pequeña porque eso es como tú bien dices es un embudo ahí converge en todo el mundo y eso es imposible pero yo estoy seguro que cuando cambiemos esa entrada sobre todo a la rota que ya tenemos previsto la posibilidad de poderla hacer con un proyecto de actuación que se aprobó el pasado pleno que es una gasolinera la gasolinera lleva prevista la rotonda y una vez que se haga la rotonda tendremos que empezar a hacer lo que es la entrada a través de los quemados con lo cual cuando se desarrolle este sector bueno pues la entrada natural de Chipiona será por ahí no por la carretera de rota que la carretera de rota no tiene capacidad Benjamín yo quería preguntar si te lo han dado o te lo ha llevado a juicio al antiguo equipo de gobierno y en especial a Manuel García por los 70 millones de euros y por la mala gestión que es con nuestro cuerpo Benjamín yo cuando entré yo no tenía ningún afán revanchista ni cargarme a nadie ni hacer nada de esas cosas pero lo que sí tengo ahora es un problema que o va o va a la fiscalía a determinados temas o el que va a la fiscalía soy yo porque el que va a prevaricar voy a ser yo y yo no voy a prevaricar ni voy a prevaricar ni voy a ir a la fiscalía por otro con lo cual yo te puedo asegurar que te lo aseguro además que hay elementos suficientes suficientes como para empezar a pensar en llevar algo a la fiscalía yo hay determinadas facturas determinados proyectos que sinceramente yo no los he pagado ni los voy a pagar concretamente las naves del niño de oro eso nos va a costar a los chipioneros un millón y medio de euros ¿vale? pero yo estoy dispuesto a que se pague el millón y medio de euros pero lo que no voy a hacer es cargarme con el mochuelo de algo que ha hecho mal otro ahí te puedo asegurar se pidió una subvención para determinadas cosas que no se ha hecho para nada hay mesas donde la carpetita de encima de la mesa el cacharrito para meter los bolígrafos y cuatro cositas más de la mesa vale 600 euros una cajonera vale 500 euros una habitación llena 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 hasta arriba de teléfonos otra habitación llena de micrófonos hay tres pantallas que no aparecen parece ser que cambiaron la idea y en vez de tres compraron una que puede ser pero ¿quién mandó a comprar una? ¿cuánto? ¿sabes cuánto costó la pantalla que se compró? 32.000 euros entonces yo hay cosas que creérmelo no es cuestión de querer llevar a nadie a ningún lado sino simplemente que yo no lo asumo yo no voy a firmar el pago de eso te lo digo sinceramente quien tenga que dar las explicaciones que las dé quien tenga que dar las explicaciones que las dé eso ha sido uno de los motivos por los cuales el ESNOR hoy ha dicho que no firma porque el ESNOR una de las empresas el ESNOR tiene tres empresas una es el ESNOR otra es Área 3 y otra no me acuerdo cómo se llama Atisa o Tis e Iza yo no sé cómo ha llamado déjame saber el nombre pero Área 3 sí me la aprendió porque Área 3 ha sido la que ha hecho todo lo de las naves del niño de lo por dentro proyectos pues se le encargan proyectos para ver qué vamos a poner y después otro proyecto para que elabore un proyecto de lo que ha elaborado el anterior para ver si está bien lo que hizo el anterior ¿vale? hay cosas que no y cuando tú vas a justificar el reino hay una partida que se llama inversión obras por valores de 100.000 euros ahí se ha metido 950.000 euros lo demás que son los muebles y todo lo que tenía que venir para poner en marcha el centro de agricultura que no hay centro de agricultura bueno pues todo lo demás no se puede justificar y nos ha echado para atrás la factura del reino entonces yo no voy a engañar porque mañana va a venir un inspector y me va a decir mire usted ¿dónde está la agricultura aquí? en la nave del niño de oro en el Palacio de Congreso o en el Museo de Reciburado y a no ser que ponga un par de macetas por allí y agricultura va a haber poca yo no la voy a poner Benjamín de verdad que no hombre yo quiero que lo sepáis hay temas muy gordos como lo mismo que el tema nadie ha preguntado por el tema de la depuradora y a mí me preocupa la depuradora pues yo quisiera hablar de la depuradora también nos ha extrañado no se puede abrir la depuradora la depuradora se construye en el sitio menos idóneo en el más ilógico del mundo entero la construye en un sitio donde tú tienes que gastarte el dinero para llevar las aguas hasta allí y otro dinero para volverte la otra vez para atrás y resulta que la construye sin hacer un estudio geotécnico con lo cual cuando se construyen los vasos se hunden y se rompen y hay que volverla otra vez a arreglar a construir de nuevo y cuando se vuelve a construir se construyen las depuradoras que tratan las aguas con un tratamiento secundario quiere decir que las aguas no están totalmente depuradas y no se pueden verter a ningún lado entonces piensan y dicen bueno pues vamos a hacerle un tratamiento terciario y construyen otra depuradora que está a punto de terminarse ya en este mes parece que se termina ya pero a nadie se le ocurre pensar que cuando llega el agua allí después hay que llevarlo a algún sitio ya le han puesto los tubos para arroyo si señor espero que no tiren el agua por el arroyo la voy a tirar la arroyo si así así vamos a ver dejadme que os explique las cosas vamos a ver dejadme que os explique las cosas la depuradora la depuradora nadie piensa donde puñetas se va a tirar las aguas ¿vale? y entonces lo primero que se le ocurre es decir bueno como tenemos un arroyo al lado pues la tiramos al arroyo no da permiso a sanidad y no da permiso a nadie bueno pues la semana pasada el lunes el viernes pasado recibo un escrito de la junta diciéndome que me da permiso para tirar las aguas al arroyo y yo digo vale yo voy a tirar las aguas al arroyo pero evidentemente eso es una locura eso es cargarse la playa de Costa Ballena y la de las tres piedras ¿vale? vale entonces la posibilidad de sacar las aguas al apuradora era o ponerse en contacto con Costa Ballena para que Costa Ballena se llevara el agua que no la puede llevar porque no se quiere gastar un duro o ponerse en contacto que es con quien nos hemos puesto en contacto con la comunidad de regantes Costa Noloche que esa gente si querían el agua entonces solicitamos a la agencia andaluza del agua la gestión del agua nos la ha concedido hemos llegado a un convenio con la comunidad de regantes la comunidad de regantes ha solicitado una subvención que prácticamente la tiene casi resuelta hemos hecho un proyecto y nos tenemos que gastar un millón y medio de euros para meter un tubo que va desde la depuradora hasta la balsa de maduración con lo cual en el momento que esté ese tubo se acabó la historia ya toda el agua que llega se depura se manda a la balsa de maduración y a partir de ese momento o la utilizan para riego o la utilizan para Costa Ballena ¿vale? mientras tanto necesitamos poner en marcha la depuradora por eso decía que voy a meter agua al arroyo porque hay que poner en marcha la depuradora para probarla entonces lo que hay que hacer mientras que se construye ese tubo pues ponerla en marcha probarla y si la depuradora va a hacer funcionamiento cuanto que esté terminado el tubo empieza a verter las aguas directamente a la balsa de maduración vamos a tener un periodo de tiempo mínimo donde las aguas se van a verter a las rochas pero las aguas tratadas ahora se están tirando todas así que por poco no, no ahora no se está tirando ninguna ahora se está tirando todo a la playa a la playa que ahora mismo se está tirando todo sin depurar una última intervención por favor una intervención breve pero que creo que es fundamental porque extrañamente es todo pero nunca sale y es que efectivamente nos preocupa todo lo grande todo lo de futuro todo lo urbanístico lo que nos genera lo que nos ahorra lo tal pero hay algo que nunca hablamos y que yo es que todos los días me lo está diciendo mi niña de 14 años en mi casa papá ¿dónde voy a Chipiona? llévame un Cine a Sanlúcar llévame un no sé dónde porque es que en Chipiona ¿dónde salgo? con mis amigos entonces que tengáis en mente los políticos también eso y vosotros que también que se nos ocurran ideas y las calademos de que nuestros jóvenes tienen que disfrutar que no sea solamente en los botellones de la plaza en los sábados los viernes los jueves que no sea solamente sino que generemos también y que yo creo que estará en la mente vuestra no he leído vuestro programa pero que estará en vuestra mente y en vuestra idea el fomentar la iniciativa que no tengan ya la sensación nuestros jóvenes en los 14 o 15 años de que es que Chipiona no me ocurría que Chipiona no tiene futuro y que Chipiona no se puede hacer nada nosotros tenemos que ir creando en nuestra gente en nuestros hijos tenemos que ir creando que nuestra ciudad en la ciudad de futuro que tendrán la oferta laboral la tendrán no la tendrán que eso es otra cosa pero que el vivir en Chipiona es una ventaja y eso tenemos que lo también que lo constaten ellos con su disfrute y en su cuerpo y de Chipiona es muy lupo por supuesto y para hacer las gracias por lo menos que este equipo de gobierno la dejé a escuchar ha hablado más bien verdades y yo muy satisfecho con lo que aquí os he hablado y al mismo tiempo que habéis escuchado y habéis explicado todos los problemas yo simplemente vuelvo a repetir lo mismo que decía al principio daros las gracias porque verdaderamente son ustedes los motores de toda esta historia sin ustedes es imposible que nosotros podamos hacer nada y yo lo que sí os invitaría a que esta participación no se perdiera que de verdad que se hiciera efectiva y cada vez más y que si hoy nos encontramos aquí 40 personas 30 personas que la próxima vez podamos encontrar 50 o 60 y que la aportación de todo es válida no pensad nunca que por muy descabellada que os parezca una idea la idea tiene que resaltarse porque muchas veces las ideas más descabelladas son las que de verdad crean futuro y crean presente en una ciudad entonces por muy descabellada que os parezca una idea aportadla aportad ideas yo agradezco enormemente y yo recibo todos los días tela tela de escrito directamente al alcalde o directamente a los concejales donde o se nos piden alguna cosa o se nos plantean algún problema de la ciudad yo jamás lo veo con sentido crítico al revés lo agradezco porque eso es lo que nos hace trabajar si a mí me dicen mañana que las palmeras de la calle no sé cuánto están en malas condiciones es el tiempo que tardan decirles que ha pasado que se te ha olvidado pasarte por aquella calle y al día siguiente te aseguro que están podados si a mí me dice uno que faltan tres lozas en una calle el tiempo que yo tardo en decidirle dónde están las lozas o si alguien dice algún problema económico o cualquier otro problema de otra índole pues para eso estamos nosotros nos hemos presentado para trabajar aquí pues la verdad es que nuestra idea es que esto sea un foro permanente de debate es decir que todos los martes nos reunimos aquí y hablemos esperemos vamos haremos un esfuerzo haremos un esfuerzo